Música Vengo de Seattle Estamos en Montreal, Montreal, Canadá, 1 de agosto de 2015 Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas esperas? Pues quiero tener una idea del porqué de muchas cosas que me suceden ¿Cómo qué? Bueno, es como porqué esto Quiero saber si lo que mi mente crea tiene un sentido o no Porque siento que mi mente es muy fantasiosa Mis sueños son bastante extraños a la vista de lo normal Porque es como si estuviera viendo un planeta distinto Como si tuviera viajes astrales Como si hubiera naves espaciales Como si tuviera contacto con algún ser extraño de repente Como si alguien introdujera algún objeto en mi cuerpo que me duele Continuamente y continuamente tengo luchas, peleas en mi sueño con entidades no muy agradables Pero muy, muy, muy violentas Demasiado violentas Un sueño de estos me dejó un daño en una costilla al lado izquierdo Yo pude, en todos los sueños podía interpretar que eran sueños Pero ese no Porque tuve una reacción que hasta la vez me lastima Tres días no pude respirar, descansar, acostarme No sé qué pasó, no sé si es costilla o músculos Pero fue terrible eso, esa pelea Y desde niña tengo peleas con entidades extrañas Desde que recuerdo esos sueños Incluso cuando yo me casé Creo recordar así entre vagas Vagas memorias Como acoso sexual Contactos sexuales Y yo despertaba y decía No, esto no puede ser Yo no creo que esto es real Pero trataba de ser conciencia que había pasado Y recordaba el tacto de esa cosa Era como un reptil Y viendo tus videos Me puede imaginar que eran reptilianos O algo así Porque el tacto era como escamoso Como la cola de un cocodrilo O algo así Sentir esa sensación Terrible el tacto de esa piel, de ese cuerpo Y recuerdo vagamente Que penetraba a mi persona Así pero como que yo quise borrarlo Como quise no creer, no creer, no creer Pero si he hecho memoria Me viene la sensación del tacto Me da mucho repelos esa cosa Sí, es horrible eso Sueños Que he despertado y sentir que estoy en el aire Porque me han levantado de mi cama Y el caer hacia la cama Despertar porque me han bajado de mi cama al suelo Desde niña recuerdo oír voces Gente que me habla Todavía Me tocan la puerta y hablo Y digo, ya voy Y me tocan dos, tres veces Digo, voy Y salgo en frente y nadie Yo no Yo quiero creer que no es mi mente la que fabrica eso Porque yo lo escucho Me hablan continuamente Estela Y voy un segundo, ¿qué quieres? Yo pienso que es alguien Y llego Y ahí no hay nadie Y digo, no puedo creer esta cosa No creo que tenga una mente tan fantasiosa para eso Mis sueños Es ir a un planeta distinto Y fabricar un zapato Cuando yo era joven, por decir Y alucinar con ese zapato Pero digo, ¿qué tipo de metal es esto? Lo miro, lo miro y digo No, esto no hay donde yo vivo ¿Qué hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? Esto no es donde yo vivo Y entonces Y muevo el zapato Y veo que hace miles de formas Y digo, este zapato lo hago yo en México Lo hago en la Tierra Y me inflo a ganar dinero Y digo, lo voy a diseñar Lo voy a diseñar Pero recuerdo el zapato Y no sé cómo diseñarlo Me borró la información Y digo, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo Es increíble Entrar como a un túnel en aspirar Y sentir la transición de ir Por ese túnel Y romper dimensiones Porque así es como lo siento Y una y otra y otra Y de repente entrar a una ciudad Todo es distinto Las personas son seres de luz Como neones Círculos Figuras Y yo me quiero mirando Y digo, son seres vivos ¿Qué coño hago yo aquí? Yo no soy igual que ellos Ellos no son igual que ellos Miro las banquetas Donde la gente se sujeta Para subir las escaleras Y digo, esto qué metal es De qué materia está hecho Eso no lo tenemos donde yo estoy Es alucinante eso Entrar a una nave espacial Porque de repente estoy dormida Y sentir un impacto Como que alguien Introduce algo que me daña En el cuerpo A la espalda A la cabeza A una costilla Yo no sé qué Pero es un dolor terrible Y de repente esto Como alguien me lleva A una nave espacial Me ponen en una mesa Que es un metal extraño Y baja en mi cuerpo Como una plancha Y de esa plancha A la altura de mi cuerpo así Y bajan de ahí Como un montón de rayos De luces distintos colores Son como luces Siento las luces Cuando introducen todo mi cuerpo Y como que liberan ese dolor Porque se paró el dolor Ese dolor tan grande Y cuando he abierto los ojos ¿Dónde estaba yo? ¿Qué era lo que sucedió conmigo? ¿Qué fue lo que? ¿Qué quitaron algo de mi cuerpo? ¿O solo quitaron el dolor? ¿Qué fue lo que pasó? Seres extraños Es algo que no concibo Digamos en mi mente real Que en mi mente Desde que yo me recuerdo Pase estas cosas Desde que yo era niña Y yo era niña Y le decía a mi mamá Mamá Yo no quiero eso Yo tengo las facilidades De niña De desprenderme de mi cuerpo Y me aterra Yo quiero Esto Desprenderme Pero con la seguridad Porque lo he intentado Y dos, tres veces Yo digo Sí Ahora quiero ir a este lugar Y van como dos o tres veces Que mi mente lo piensa Y estoy en ese lugar Y no tengo pánico Pero por toda mi vida Viví aterrada Viví aterrada Sucede un desprendimiento De mi cuerpo Y de repente Estoy en Grecia Y sé que es Grecia Porque estoy viendo Los anuncios Los letreros Y digo El regreso Me aterra Porque no sé cómo hacerlo De una manera Esto Sin tensión Sin tensión Cuando era niña Despertaba Con un dolor En el ombligo O aquí Y recuerdo Que sufrí Por años de mi vida Empezar a sentir Una sensación aquí Y yo sentía eso Y yo decía No, no, no Yo así no quiero No quiero Y yo pegaba a mi frente Y yo decía No quiero sentir eso Porque yo ya sabía Que era como Un flash Y ya me iba Y me aterraba Cuando estaba Por ahí perdida Me aterraba Y regresaba Como Como con un vértigo Con un impacto Que no sabía regresar Entonces Mi regreso Era alucinante De terroristas Total Yo no quiero eso Yo le decía a mi mamá Que me pasaban esas cosas Y decía Son pesadillas Y yo decía Aprendí a llamarlas pesadillas Porque me causaban pesar Dormirme Y sentir que una entidad Se me arrimaba Y me molestaba Y me levantaba De la cama Y me bajaba de la cama Y yo decía Sí, esto es una pesadilla Porque soportar eso Es pesado Pero ahora sé que no Que la abuela Así le llamaba pesadilla Porque a lo mejor Nunca había escuchado Que había cosas así Pero yo digo Tengo que saber Qué pasa Porque yo siempre tuve Esos acosos A veces me sentí acosada Tanto Y a veces Como más Con entidades malas No muy buenas No muy agradables La última entidad Que yo sentí hace poco Yo estuve estudiando Reiki Y antes de hacerme La última graduación Fui a Reno Y en Reno Una prima mía me dijo Tengo un chaval Viviendo en mi casa Bastante raro Yo no sé si se droga Y alucina O qué cosa Pero mira ven Me hizo meterme al cuarto Y entré a ese cuarto Pintado de negro todo La Virgen María Estaba disfrazada Con caretas raras Y digo Qué raro está esta cosa Y le digo Se siente una energía Bastante rara Y cuando miré a la puerta Había un ser demoníaco Con una cabeza extraña Y digo Ay esta cosa Me da mucho repeluz Créeme lo que yo Me vine a A A A Searo Esa noche Estuve como Soñando esa cosa Y digo Ay yo me metí Esta figura Mucho en la cabeza Porque me molesta Estar dormida Pero Estaba en mi cama Y llegó Y como que tuvimos Una pelea Tan profunda Era un demonio raro El caso es que Como que Venía a matarme Algo así Porque tenía garras Y cruzó sus garras En mi corazón Y por aquí Y yo sentía Que taladraba Llegó un momento Que sentí Que me estaba parando El corazón Que yo ya Pero cuando Estas entidades Han venido A darme molestia Yo no sé De dónde Yo sé rezar Porque yo no soy Una persona Que soy muy rezadora Ni muy fanática Yo no Yo me gusta más El tema espiritual Que el tema religioso Yo no sé De dónde me sale Esta cosa Que yo me pongo A rezar Y en cada Lucha que he tenido Es la oración La que ha vencido Esta entidad Es la oración Porque digo Si yo lo tuviera Que hacer En mi consciente Me da un infarto Antes de De pelear Tanto con esta cosa Con este bicho ¿Qué más vamos a cambiar? Bueno Enfermedades De toda la vida Desde que yo recuerdo ¿Cómo qué? Una de las enfermedades Primarias Que recuerdo El dolor En mi vientre Inflamación Como Como calor Intenso Ardiendo la piel Por dentro De mi vagina Toda la vida Estuve yo tratando Doctores Por eso Y nunca pararon Este problema Cuando yo fui Una mujer Que me casé Nunca pude tener Relaciones Siempre fue dolorosa Y siempre Es molestia Dos o tres días Después de eso Yo nunca fui Una mujer Feliz Con una relación Sexual Era lo más Desagradable Que a mí me podía pasar Que me insinuaran Algo de esto Dice Hombre Esto es terrible Para mí Esos dolores Eso es Algo Horrible Y gracias a Dios Me separé Y dije Ay qué rico Ay qué rico No voy a pasar más En esta situación Otro problema Que yo siempre tuve Un agotamiento físico En mi cuerpo Como que sentía Un dolor interno En los huesos Y mucho calor Y sed Mucho calor y sed Irritación En mi piel Como alergias Pero Sensaciones de comezón De 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 Sí Algo así Dolor en la columna Desde que era niña La cintura La columna El cuello Mi mamá me ponía a barrer Y yo decía No me pongas a barrer Porque te daban las escobitas Esas chiquitas De palitos Y yo no me levantaba Media hora Para enderezarme Porque Algo pasaba en mi columna Que yo no podía parar Y yo no podía parar Hasta la fecha Yo no puedo controlar eso La mitad De De mi cuerpo Yo siempre he sentido Como una sensación De adormecimiento Y hace que Que este nervio De mi cabeza Hasta mi ojo Se inflame Cuando tengo tensión O coraje Lo siento Porque siento Hasta aquí el ojo Ese nervio Muy hinchado Oh Cuando era niña Recuerdo Que tuve problemas Ruidos en mis oídos Zumbidos Y pinchazos Extraños En el cuerpo Mis ojos De repente Es como Si incrustaras Un alfiler Así Pero es tan rápido El pinchazo Dentro Es doloroso Pero no alcanzo A como a sentirlo Porque así Como se sintió El pinchazo Se me pasa En los dos ojos Y desde niña Que tengo conciencia Hay un pinchazo Aquí Y aquí Que este pinchazo Siento que de repente Si me va a tirar Al suelo Pero es Tan rápido Que yo no alcanzo A esto A sentir Pero me queda Como una sensación Intensa De dolor Que desaparece Desde que recuerdo Ese pinchazo Y la garganta Mi garganta Mucha inflamación Siento como una bola Ahí dentro Y eso hincha Todo mi Mi cuello Mi Mi garganta Dolor Irritación Y yo No es porque No vaya al doctor Estoy harta De esos síntomas Nunca Nunca Desde que recuerdo Yo tengo esos síntomas Y nunca los hemos Yo nunca he tomado Nada que desaparezcan Esos síntomas Listo Mi cabeza Y una cosa más que si me gustaría saber Si puedo en algún momento Ayudar a mi hijo Si puedo de alguna manera Es muy Es un niño que no tiene interés mucho En los demás Se desenfoca El círculo Que te atrae Trae un círculo De amistad Y las mujeres que se pegan a él Para llorar Eso que estás pensando ¿Es de día o de noche? ¿Es de día o de noche? No lo sé ¿Y qué está sucediendo? Una sensación en mi frente Una sensación en mi frente Dolor en mis pies Dolor en mis pies Y la rodilla para abajo Las rodillas para abajo Formigueando las manos Formigueando las manos La mitad de la cara La mitad de la cara Esa vez Falta de aire Falta de aire Falta de aire Falta de aire No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Me duele la garganta Me duele la garganta ¿Y cómo es el lugar En el que estás allí? No veo nada Luces Luces Brillante todo Brillante todo Rojo, azul Amarillo Púrpura ¿Y hay alguien más allí? No ¿Esas luces producen alguna sensación en tu cuerpo? En la frente En la frente Rojo en mis oídos mucho Oh, demasiado ruido Demasiado ruido En mis oídos Cansancio en los huesos Cansancio en los huesos Mucho dolor Agotamiento Dolor Agotamiento Ah Aire Aire, aire Necesito aire ¿El aire que allí se respira ¿Tiene algún olor? No 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 Me hace daño Esa luz Me hace daño esa luz ¿Y la luz permanece en la misma intensidad o varía? Más Más intenso, más intenso En mis ojos En mi frente Se hace más intensa Ya Me baña Me baña Me duele ¿Y la luz es caliente o fría? Ah Más caliente, creo No caliente, pero Templada Solo es luz Solo es luz Pero esa luz la veo yo siempre Ajá Solo con cerrar los ojos la veo Ajá ¿Hay algún sonido? Mis oídos Ajá En los sonidos ¿Pero el sonido se produce en tus oídos o viene de afuera? Mis oídos, creo Es muy fuerte el sonido Ajá Ahora avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede Trata de entender cómo es el lugar en el que te encuentras ¿Qué está sucediendo? Algo pega en mi frente Como un agujero Con una luz morada Una luz morada Como un rayo Como un rayo Se expande y se adelgaza Pero como Pero como Como si estuviera a mucha distancia Como si estuviera a mucha distancia A muy lejos Muy lejos Como un agujero Por un agujero Como un espiral Como un espiral Está pegado a mi frente Está pegado a mi frente Como si fuera un tubo grande Larguísimo Como si fuera un tubo grande Larguísimo Muy púrpura Muy violeta Muy violeta Muy violeta ¿Qué más te están haciendo allí? Espiral Otra vez Como un ojo Sí, por un ojo Y luego se hace grande ¿Y por esa espiral Toman algo de ti? Ay, no lo sé Pero me cansa Me agota No me deja respirar Me hace daño Me Mis manos Mis pies No Están cansados Pesados Pesados Entonces avanza más en el tiempo A ver qué ocurre No sé cómo Al momento en el que sales de ahí Porque ahí no te vas a quedar Ya estás ahí? No Avanza más Avanza más Un poco más Hasta que salgas ¿Tú tocas mi mano? ¿Tú tocas mi hombro? No Eso es el El equipo de grabación Avanza más Avanza más Rojos Rojos Y tú puedes navegar Por esas espirales Vamos Desdóblate Deja ese cuerpo físico allí Y viaja por las espirales A ver a dónde te conduce Viaja profundo Muy profundo Muy profundo Puedo Solo veo Desaparecen esas espirales Ajá Y veo como Una laguna de luz Maravilloso Con arco iris Colores al final ¿Qué belleza? Y solo es luz Luz, luz, luz Muy bello Blanca, brillante ¿Y te relaja? ¿Te da paz? No me lastima Pero se ve tan lindo Ese lugar Que seguro te relaja Sí Entonces aspira Toda esa energía Que allí te rodea Siéntela Y recarga Todo tu ser De vitalidad Siente esa laguna Esas luces Y ahora Puedes emprender Otro viaje A donde te lleve Tu espíritu Tú eres libre Tú eres espíritu Y no hay fronteras Ni de espacio Ni de tiempo Viaja profunda Muy profunda A otra dimensión Otro lugar Profunda Muy profunda Viaja por el tiempo Y por el espacio Puedes ir a otras dimensiones Otros lugares ¿Ya estás ahí? Es como si No puedo ir Es como si Algo me sujeta aquí Ese cansancio Ese dolor Es lo que a mí No me deja irme Los pies De la rodilla Para abajo Entonces vamos a sanar eso Eso no me deja ir Comencemos por sanar eso Aplícale el bálsamo mágico sanador Es un bálsamo Maravilloso Es un potente anestésico Revitalizador celular Repotenciador energético Ese bálsamo Ese bálsamo Cicatriza y sana Es un potente anestésico Aplícalo Aplícalo En las rodillas Aplícalo En cada célula Aplícalo En cada nervio Aplícalo En los pies Ese bálsamo Ese bálsamo Es maravilloso Ese bálsamo Revitaliza Anestesia Retira bloqueos energéticos Estimula Muchos dicen que es mágico Por el poder que tiene Aplícalo en cada célula En cada nervio En las articulaciones No sé cómo hacerlo Ese bálsamo Retira el dolor Porque es un potente anestésico Revitalizador Esa mancha morada Otra vez Pregúntale ¿Quién es? Le puedes preguntar Telepáticamente ¿Por qué es el idioma universal? Pregúntale con el pensamiento ¿Qué relación tiene contigo? No hay respuesta ¿Te muestra algo? No Solo se hace grande Pequeña Y en el centro Figura un Un agujero negro Cuando se desaparece Y vuelve a crecer Y se hace otra vez pequeña Ah bueno Si no te afecta No hay problema De hecho Las estrellas Están ahí Arriba Junto a la luna Cada noche Pero si no me afectan Yo las dejo que estén ahí ¿Para qué las voy a hacer quitar? Ni tampoco me quedo todo el tiempo Mirándolas para que Las veo un momento Las aprecio Y luego sigo haciendo mis cosas Claro está que si usted quiere Seguir mirando esa luz Hágale Mírela Al fin y al cabo Su tiempo O si no Deje que siga Su proceso Y usted sigue el suyo ¿La quieres seguir mirando? Entonces Vete a hacer otras cosas Y déjala que siga ahí ¿Cómo vas? La misma cosa ¿Sigues mirando la luz? Sí Cambia de colores Pero no me deja ir a nada ¿Qué importa que cambie colores? Solo veo un ojo Solo veo un ojo Ok Observa que te quiere mostrar ese ojo Si es un ojo Es que te quiere mostrar algo Obsérvalo Obsérvalo No puedo ir más allá Entonces Vamos a sanarlo de más acá Aprovechando que estamos más acá Viaja profunda A un momento triste o de miedo Contaré de uno a cinco Uno Un momento triste o de miedo Del más acá Dos Más Más profunda Todos tenemos tristezas o miedos Tres Encuéntralo Cuatro Localízalo Cinco Entonces parece que en el momento es triste Porque si lo hubiera ya Lo recordaría Es imposible que uno no recuerde momentos tristes Entonces vamos a un momento de miedo Busca profunda en el rincón de recuerdos y emociones Y yo voy a contar desde uno hasta cinco Uno Algún miedo Dos Tres Cuatro Cinco ¿Encontraste alguno? Pues tampoco Es la misma cosa Es una cosa que no me trae No me trae imagen No me trae recuerdos No me trae Las luces son los únicos Que no No, pero Si no son luces que te afecten Si no son luces que te perjudiquen ¿Qué problema hay en que estén las luces ahí? Si me afectan la cabeza ¿En qué sentido te afectan esas lucesitas la cabeza? Me molestan adentro Pues la ventaja de las luces es que se pueden apagar Imagina que le colocas un interruptor de apagado Tú lo puedes hacer Y apenas estés imaginando el interruptor Apágalo Todo lo que imagines me lo dices Así te imagines una ballena con plumas Un elefante sin trompa Un tiburón sin tibú Lo que sea Pero me lo debes decir Voy a contar de uno a cinco Al llegar a cinco tocaré tu frente Y me dices lo que estés imaginando Uno Dos Imaginalo Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás imaginando? Me viene una imagen de algo raro Como una cara extraña, rara, fea Bueno Le acepto que se extraña El feo es muy relativo ¿A usted cómo le parece un escorpión? ¿Feo o bonito? Feo Feo Le pregunté a una escorpiona ¿Cómo le parecía? Y me dijo ¿Qué modelo de escorpión? ¿Qué escorpionazo? ¿Qué belleza? Nos pensamos casar Es que es relativo Lo mismo pensarán ellos de nosotros Yo le pregunté a una lagartija Oye, dime ¿Cómo te parecen los humanos? Horribles Imagínese Son tan largos Que las patas le llegan hasta el suelo Y son un par de zancos Tienen una cosa redonda arriba Llena de pelo No se aceptan como son Se pintan de rojo Los labios Se maquillan todo el rostro En las uñas En las uñas se ponen unas cosas Trabarradas En los brazos Se hacen cirugías Para cambiar su cuerpo La caca que tienen es olorosa Ni siquiera los humanos se la aguantan Urinan un montón de líquido amarilloso Y me dijo a la lagartija Definitivamente los humanos son muy feos Yo no me aguantaría un humano Muy feos Y de la lagartijita tienes toda la razón La caquita tuya no huele El orin que haces es muy poquitico Tienes colores bonitos naturales No necesitas pintarte con coloretes Ni maquillajes Ni pintalabios Ni tienes ese montón de pelo en la cabeza Yo me imagino a una lagartija Con todo ese pelero en la cabeza ¿Cómo se vería rara? Lagartija tienes toda la razón Toda la razón Son feos los humanos ¿Te das cuenta? No hay feos, no hay bonitos Depende De la actitud con que se miren Lo que sí puedes decir es Yo soy fea Yo soy bonita Yo soy tonta Yo soy inteligente Yo Y eso que todavía sigue siendo relativo Porque tú te puedes tener una baja Sensación de estima propia Pero otro te puede ver diferente Ni aún así acertarías Entonces ahora con esa sensación de amor Que va creciendo en ese corazón Busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones A ver si hay algo que hoy quieras cambiar o retirar de ti Mi cara ¿Tú qué? Mi cara ¿Te das cuenta? La lagartijita tenía razón Los humanos no se aceptan a sí mismos Se ponen en los pies Se ponen en los pies Que son naturales Unos zancos para parecer más altos Los llenan de adornos ¿Por qué no se aceptan como son? ¿Y qué tiene tu cara? No me gusta verla en el espejo Veo en ella Una persona distinta Veo como Un indio o una india en ella Perfecto Que bueno Vamos a mirar esa vida pasada Vamos a hablar con esa india Permítele que se exprese a través de tu mente Permite esa disociación Y hay indios Muy soberbios Pues en el sentido positivo Hay indios muy altivos Hay indios con mucha personalidad Los sius Los dakotas Los navajos Solo viene a mi mente Como que quieres Perfecto Entonces vamos a dialogar Ya que se abrió el canal de comunicación Hermano Buenas tardes Queremos saber más de ti Todo eso es aprendizaje Es conocimiento para nosotros ¿Aceptas el diálogo? Sí Entonces háblanos de ti Háblanos de tu dimensión Háblanos de tu relación Con Estela Mi amiga Es mi amiga Una palabra que viene a mi mente Dice Me gusta Estamos de acuerdo A mi también ¿Y tú fuiste terrícola O vienes de otra dimensión? Primero que llevo a mi mente No Es que es lo primero Porque la comunicación es telepática No No eres terrícola ¿De dónde eres? Durante el tiempo que has estado con Estela Ella ha aprendido algo Ella ha sanado algo Háblanos de todo eso Que queremos aprender Sí Sí Te hago otra pregunta ¿Tú sabes a qué vino hoy aquí Estela? Ah, sí Pero no quiero Ok, perfecto Cuando tú dices no quiero ¿A qué te refieres? A que esté aquí Entonces ¿Te la puedes llevar? Si es que tienes mando sobre ella Si no No te la puedes llevar Porque es de sentido común Es de lógica ¿Qué crees que puede suceder aquí? Te hago preguntas distinto ¿Tú crees que yo tengo más poder que tú? No Entonces ¿Dónde está el temor? ¿Tú crees que yo te voy a tratar mal? No Entonces ¿Dónde está el temor? Para que ella lo sepa ¿Sepa qué? Si tú me dices que son amigos ¿Qué es lo que ella no debe saber? Mira la oportunidad que tenemos tú y yo Esta comunicación ¿Cuánto podemos aprender nosotros? De ti Y la estás desperdiciando Ocho Por eso Entonces no la desperdicies Para nosotros los terrícolas El tiempo es oro Yo no sé para ustedes Pero para nosotros sí Entonces no pierdas minuto ¿Cómo sanar? ¿Tú tienes don de sanación? Sí ¿Y tú le ayudas a ella cuando está haciendo los masajes con las manos? Sí Perfecto Yo la enseñé Yo le digo Ella sabe mucho Ajá Pero yo la vio Perfecto Y hay algo que tú le puedas sanar hoy a ella Que la esté afectando Sí Como qué Seguridad Bien Entonces lo haces ¿Ya? ¿Le sanas eso? Bien ¿Le sanas eso? Yo espero Y yo voy a apagar aquel aparato para que no produzca ruido Y poder aprender más de ti Cuando le hayas dado toda la seguridad Me dices Ya está Bien Voy con el otro punto En los que me puedas ayudar bien En los que no Simplemente me dice Aurelio En ese no te puedo ayudar Ella me dice He soñado con un planeta distinto Naves espaciales Es como si alguien introdujera algo en mi cuerpo que me duele ¿Qué sabes tú de eso? Sí Lo hacen Ajá ¿Sabes quién es? Seré de luz ¿Sabes cuál es la intención al hacerlo? ¿Qué están estudiando en ella? No lo sé No lo sabes Entonces voy al otro punto En un sueño tuve una pelea ¿Tú sabes de esa pelea? ¿Demonios? ¿Y quién ganó esa pelea? Estela Listo Entonces ahí no hay tiempo que perder La ganó Estela Soñaba Como con un reptil Sentía su piel y que me penetraba ¿Tú sabes de eso? No Ok, entonces vamos a otro punto Sueño Y he despertado Y siento que he levitado ¿Qué sabes de eso? Ah, sí lo hace Lo hizo ¿Y fue una sensación agradable? Ah, no ¿No? Yo he tenido la sensación de volar Levitar Y a mí me parece muy agradable Ah, volar Sí me gusta Ajá Entonces la ponemos a volar un momentico Pues ándele Pues órale Yo espero Denle un viajecito Llévela a volar Ya está Voy al otro punto Gracias por eso Siento que he estado en una nave espacial Como en una mesa de cirugía Con seres extraños ¿Qué sabes de eso? No sabes Sí ¿Qué le estaban haciendo a ella ahí? ¿Qué estudio? No sé por qué la llevan Bueno, eso yo lo averiguo por otro lado Dolor en mi vientre Calor ardiente por dentro de mi vagina ¿Sabes cuál era la causa? No Voy al otro punto Agotamiento físico en mi cuerpo Tú me decías que tú tienes donde sanar ¿La revitalizamos? ¿Le damos energía? Ándele Yo espero Cuando la tengas bien llena de energía Bien revitalizada Como nueva Me dices Listo Gracias por ese punto En el siguiente Pienso que también me puedes ayudar Irritación Comenzón En la piel De armonizamos las energías superficiales Las de la piel La retiramos a comenzón Hágalo pues Yo espero Voy con el otro punto Gracias por eso Dolor en mi columna Pienso que también me puedes ayudar Hazle la sanación en cada vértebra En cada disco En cada tendón En cada nervio En cada músculo Y aplícale el bálsamo mágico sanador Donde sea necesario Es un bálsamo maravilloso Revitalizante celular Es un potente anestésico cicatrizante No sé cuándo es el o cuándo soy yo No importa Lo que interesa es el resultado Si él te dio el don de sanación Si en ese sentido Si en ese sentido él es tu maestro ¿Qué interesa a quién está sanando? ¿A quién? Eso es Sigue que tan simple Vamos con el otro punto Adormecimiento en mi cuerpo Pienso que igual Si entre los dos Armonizan todas esas energías Retiran el adormecimiento ¿Qué interesa saber Quién despertó a ese que estaba dormido? Ya Perfecto Inflamación en la garganta Encontremos la causa El origen Y hagamos lo mismo La sanación Si es necesario aplicar El bálsamo Apliquémoslo Si hay que retirar algo Retíralo Si hay que unir Une Si hay que limpiar Coge una escoba y barre Y limpia todo eso Y aplique el bálsamo En cada célula En cada nervio En cada músculo En la garganta En la glándula Ahí hay algo Algo que se puede retirar O es una energía Que si era una energía Dialoguemos con ella Con ese hermano A ver por qué está ahí Energía Ok Entonces Suspende un momento El proceso de sanación Y pregúntale Por qué está contigo Me gusta Perfecto Tiene buen gusto Pregúntale que si quiere seguir ahí O quiere continuar su camino hacia la luz No No se quiere ir ¿Se quiere ir? No Ah bueno Déjalo ahí Pregúntale cuánto lleva Uy dice Entonces un poquito más que importa Mucho Si lleva mucho Seis meses más que interesa Seis meses es la mitad de un año O puede continuar su camino hacia la luz ¿Qué sentido tiene demorar más la llegada de la luz? Pudiendo decir hoy Pero él decide Sana 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 tú lo demás Aplica ese bálsamo mágico donde sea necesario Ayúdame Primero Ahí está Este hermano Que te ha estado ayudando a sanar Y a sanar Porque Él te ayuda en lo que quiera Ha sido tu maestro En lo que tiene que ver En sanación con tus manos Dile al que te ayude Con este hermanito A convencerlo A que siga su camino hacia la luz Dos Le puedes pedir también ayuda A un familiar tuyo que haya muerto Una abuela Un abuelo A mi hermano Tu hermano Pues ahí tienes Pues ándale Salúdalo Y dile que te ayude Pero en ningún momento Tratarlo mal Convencerlo Con amor De que siga su camino hacia la luz Sí Dice Sí Ya sabes que en todo te ayudo Se ríe ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tenemos unos puntos que quedaron pendientes Porque este otro hermano espiritual No nos pudo ayudar Voy a leer aquí en la lista cuál es Soñaba como con un reptil Sentía su piel Y que me penetraba Mira a ver si tu hermano Nos puede ayudar con eso Sí Bueno Entonces esperemos que él nos ayude Tiene a mi mente como Como que quería Bebes O niños Ajá O embarazo Ajá 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 Por eso no me gustan las mujeres embarazadas Ya sé Ya sé por qué No las soporto Ajá Sí Eso quería Como un bebé Ajá 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 Pregunto por qué Y dice que porque soy fuerte Ajá 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 Y dice mi hermano que él también Que le gusta como soy Perfecto Lástima Que tiene una cara tan fea Es Estela Eso me dijo No me gusta mirarme al espejo Porque hay toda una mujer fea Dice que no le gusta recordar lo que soy Que no me gusta recordar lo que soy Ajá Eso sí Dice que no me gusta descubrir lo que hay en mí Ajá Eso sí Ajá Dice que yo ya sé pero No quiero Ajá Ver eso Dice que tengo memoria De lo que yo sé hacer Ajá Ajá Dice que yo he visto siempre He visto siempre lo que yo puedo hacer Ajá No me gusta verlo cuando veo en el espejo Ajá Pues aprovecha y sana eso con tu hermano Ajá Acepta tu pasado Acepta esa mujer indígena que fuiste Ajá 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 Son varias mujeres Varias existencias Yo de seguro encuentras también alguna en la que fuiste hombre Creo que el indio primero Ajá ¿Qué tipo de indio? ¿De qué lugar? Ven a mi mente dos o tres veces siux Ajá Perfecto Yo los admiro mucho A todos ellos A los siux A los navajos A los dakotas Eran indios de mucha personalidad Sí, lo veo De muchos valores Lo veo, 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 lo veo ¿Como yo? Sí Míreme bien y verá que parezco ese indio Sí Ajá Y eso que no le ha regalado una foto que tengo en pantaloneta en la playa Ajá Sí Ahora la regalo Eh, ya sé por qué siempre busco ese perrito Ajá Pues ya lo encontró Ese era yo Ajá Ese era yo Ojo, ya sé por qué me gusta mandar Ya sabes, ya sabes por qué también Sí Ya sé por qué no me gusta que me manden ¿Te das cuenta lo que se abrió con solo permitir acceder a tu pasada? No sé por qué no me gusta, no me gusta, ya sé por qué me gusta esto, decidir decisiones, me encantan Ah, lo hice muchas veces Ajá Sí, soy yo Este, ese hombre es hermoso, eh Bueno, tampoco es para que venga aquí a Está, 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 está No, bájale un poquito al ego Tiene un carácter, tiene una personalidad Ajá Que llama la atención Ajá Ah, sí Me gusta cómo se viste Me gusta cómo se ve Ajá Ajá Es grande, es fuerte Ajá Ajá ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Sana Sana Lumina Controla Ajá Ayuda Ajá Ayuda mucho la gente Lo busca, lo busca, lo siguen Ajá Sí Ayuda mucho, mucho Ajá Ajá Me lo da todo Va de un lado a otro Ajá Ayudando y sanando Qué bueno O sea que ese punto ya quedó superado Vamos al siguiente Siento que he estado en una nave espacial como en una mesa de cirugía con seres extraños Como ya abriste el portal de tu pasado Ya puedes acceder a eso Sí, estado Estudio A los humanos Están estudiando a los humanos Ajá Entonces ahora sí Lo permites con amor Para crecimiento del conocimiento universal Sí Entonces acéptalo Y colabora en lo que puedas ahí Soy luz Soy luz Por eso puedo ir A veces yo voy Ajá Ajá O a veces ellos me llevan Ajá Están conmigo Ajá Siempre Perfecto Siempre, siempre Ajá 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 ¿Qué? Dice que Que me protegen de otras entidades no buenas Ajá 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 Esas entidades no buenas como que dice que Robar mi esencia Ajá 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 Otra vez bebés Niños Observa que te quieren mostrar O pregúntale a tu hermano Ajá Quisieran ser No 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 Dice que Esos seres Oscuros Ajá Quieren tener Ajá Quieren como ser seres de luz Ajá Ajá Por medio de los bebés Ajá 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 Porque eso es lo que les gusta de mí La luz Ajá Ajá Como que quieran un bebé mío Ajá Como que Como que si tienen bebés Ajá Serán seres de luz Ajá 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 Creen ellos eso Ajá Eso creen Ajá 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 No la verdad tampoco son tuyos Yo le hago una pregunta muy simple Este cuerpo es suyo Ajá No es suyo Esto es prestado Usted lo tiene que devolver Dentro de 45 años Ajá Dice mi hermano que por eso me duele aquí Ajá Dolía porque eso termina hoy Ajá 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 Dice que bueno que se despisto y tuvo uno Ajá 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 Qué malo Siempre es así De vago Ajá 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 Ya también sabes que eso es posible porque tú eres energía. Y este cuerpo es un cascarón. ¿Punto superado? Yo pienso que el que sigue también ya es punto superado. Dolor en el vientre, calor ardiente por dentro de mi vagina. Está muy relacionado con el punto anterior. Esas energías generaban ese dolor. ¿No les gusta? ¿No les gusta que yo tenga pareja? No quieren. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Las perdonamos? Aprovechando que hoy es el Día Internacional Intergaláctico del Amor y el Perdón. Si no las perdonamos, se fastidian un poquito. Que se van a fastidiar con el perdón. ¿Perdonamos? No, perdonamos. Pues ándele. Sí. Me gusta la luz. Me gusta. Agotamiento físico en mi cuerpo. Punto siguiente. ¿Ya está lleno de energía? Ajá. Vamos al otro. No, yo pienso que ya están todos los puntos. Mira a ver cuál nos falta. ¿De niña siente un pinchazo en el brazo? Objetos. ¿Implantes? Sí. ¿De estudio? ¿Positivos? Así como colocamos sondas en el mar, como colocamos sensores en los leones para que algunos cazadores furtivos los maten. Suyos. ¿Collares de identificación o de localización? Persecución. Observa qué tipo de implante tienes. Control. Control. ¿Cómo va a controlarme? Vea, a nosotros nos controlan todo el tiempo. Nuestras células o cédulas tienen código de barras. Enseña. En nuestros celulares tenemos GPS, localizadores. Saben en todo momento dónde estamos y para dónde vamos. Seguridad. Seguridad. Por seguridad. ¿Qué dice tu hermano de eso? ¿Y qué dice tu amigo? Él dice otro planeta. Mi hermano dice. Espérate, yo activo que se me apagó. Que se descargó la batería. Le voy a cargar la batería para escucharte mejor o me quito esto. Ahora sí, ¿qué dijo? Mi hermano dice. Que es para dirigirme. Pero en sentido positivo o negativo. De los dos. De los dos. Entonces, ¿qué aconseja tu hermano y qué aconseja tu amigo? Que los quitemos. Que los quitemos. Entonces. No es sino que tú des la orden y los tienen que retirar inmediatamente. Porque no pueden hacer nada sin tu permiso. Entonces yo espero a que lo retire. Mientras tanto, cambio la batería. No es ahead. No es niper. No es solo. Pero no puede estar bien. No es necesario. ya listo entonces voy a mirar a ver si falta algún punto por tratar tú también haz un repaso en el rincón de recuerdos y emociones a ver si encuentras algo en la rodilla para abajo oscuro y brazos igual donde pesa en los codos para abajo oscuro entonces corrige eso con tu hermano es una energía negativa no quiere que sale la perdonas aprovechando que es el día intergaláctico del amor y el perdón no quiere que use mis manos dice que no mire una cosa piensa el burro y otra cosa piensa quien lo arrea la gente tiene todo el derecho a opinar lo que quiera pero la que es dueña de ese cuerpo es usted usted es la que decide usted decidió retirar ese implante y hubo que retirarlo claro está que escogió un muy mal lugar para ubicarse esa energía imagina donde le dio una diarrea usted viene tremenda y no tenga tiempo de llegar al baño ¿a quién le cae? sí habrá que dejarla otro ratito más le siga cayendo ah bueno digo a mi hermano llévatela y dice que yo siempre pidiendo dígale que es la última vez dice que yo siempre le pido porque sabe que siempre lo hace yo sé que siempre lo hace entonces para eso está dice entonces esperemos a que ellos retiren eso eso no ahí fui yo el que me expresé mal no es eso es ese porque no es una cosa no es un objeto es un ser energía entonces con mucho amor tú también despréndelo y ayúdala a trascender a la luz ya sé quién es es una mujer americana que un día dormida me habló la ahogaron en un lago la ahogaron en un lago y estaba pidiendo ayuda ella quería que yo la sacara y la mandara a la luz pues ya lo puedes hacer y yo fui ese día dormida y ella no sabía cómo y yo le dije que que siquiera esa luz y se fue con esa luz perfecto se fue se fue se fue se fue pero ella estaba a gusto dice conmigo por la luz le gusta perfecto entonces despídete y luego llena de luz todo el espacio que ella ocupaba ah y otra otra más ayúdala es un hombre ayúdalo lo vi en España en un sueño cuando los asesinaron sí no sé dónde fue pero lo vi cuando murió le gusta la luz la mía dice le gusta le gusta se va listo llena con luz todo el espacio que la ocupaba uy 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 muchos 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 tampoco son muchos dos o tres pesan pesaban pesan ah van sí listo se quiere ir también una mujer que está en una carretera sola muchas mujeres a ver una que vean una carretera cada vez que paso la veo la veo quiere luz está oscuro quiere luz quiere luz quiere luz por eso está aquí entonces ayúdala a trascender se va se va se va se va se fue ahora sí llena con luz todo el espacio que ocupaba ¿listo? sí ahora sí lista preparada para regresar a disfrutar de todo eso hay más personas que se quieren ir entonces ayúdalos aprovecha que hoy es el día internacional intergaláctico del amor y el perdón mujeres prostitutas las vi antes es horrible me cansa por eso me canso por eso cansada ay deseo violación ay 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 no el mismo hombre ay ya lo vi varias veces ya lo conozco ay qué horror él él las mató ya lo había visto yo lo había soñado ok lo había visto cuando duermo y me salgo de mi cuerpo lo veo lo veo lo veo lo veo no me gusta no me gusta verlo ay no me gusta eso no quiero si ya lo estás enviando a la luz no quiero él vive él vive él vive él vive bueno hay muchas hay muchas es un asesino en serie oh my mato muchas mujeres ay no lo quiero ver pero no lo mires oh ella se quiere ir ella se quiere ir ay ya sé ya sé yo voy a un lugar ese lugar me ese lugar me da algo raro pero paso 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 es donde las mato ya lo habían visto antes sí sí es verdad ¿estás listo? ¿superado? ay necesito luz ellas se van pero ay ocupan luz ayúdame ya te estoy proyectando ellas se van se van se van se van necesitan luz uy quieren de mí toda la energía necesitan mi luz envuélvelas en luz ay 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 se absorben de mí por eso siento por eso siento dolor en los huesos sentía ay me agotan me cansan son muchas 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 se van se van se van se van salen de las puntas de mis dedos se van ay ay se van son muchos ay ay se van por eso cuando doy masajes yo necesito tocar el suelo porque necesito conectarme a esa energía ay 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 me hormigan los dedos las manos desfilan como como legiones como legiones dice que las puedo llevar a una isla de luz donde yo conozco las llevan donde yo puedo ir cuando yo quiero ay quieren estar allí con el maestro con el maestro con el maestro a ver si ya estamos preparados para regresar ah si entonces dale las gracias a tu hermano y a tu amigo ah dice que no se van a ir que me tienen que seguir enseñando ok y tu lo permites si listo dice que los tengo cansados si no así no pedir si 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 ah esa mujer india dice ah que soy yo ajá dice que las rocas las rocas que yo encuentro ajá si son reales dice que tengo que seguir buscando esas rocas que con ellas conecto la energía que yo tengo razón que tengo que seguir mi instinto dice yo sé yo sé estoy lista para regresar entonces ubícate en ese paisaje de playa ríos que tanto te gusta mientras lo disfrutas mientras te llenas y revitalizas de energía allí yo voy a contar de unas 5 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente de tu cuerpo al llegar a 5 despertarás inmensamente feliz poderosamente alegre cada noche al acostarte dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día estarás más contenta 1 va regresando poco a poco 2 te sientes ligera te sientes liviana como flotando 3 continúa regresando te sientes inmensamente feliz 4 preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo más feliz que una lombriz preparada 5 despierta que rico que rico que rico si que bonito pude confirmar que lo que yo siento es lo que ya había vivido entonces te hago la pregunta a todas las que confirman la misma pregunta que le hago a ellas y usted sabe cual es permite compartir esta experiencia si entonces se puede terminar de relajar si yo voy a dar mis datos ¡Gracias!